Te dejé una pregunta planteada antes de irnos a la pausa. Quería ser básicamente acostado de ánimo en este minuto. Cómo te estás tomando y cuál es tu percepción con respecto a las últimas revelaciones de la investigación con respecto a la muerte de Gervasio. Bueno, ya, yo no puedo ser tan rota, no, decir, no, no, conté, porque ya estoy acá. Pero sí quiero dejar en claro, y a pesar que igual el otro día te escuché decir que gracias a la prensa, no sé qué, y en realidad yo me mantengo al margen, porque me parece que no son cosas que se tratan, sobre todo con cosas tan delicadas, no se tratan en la televisión. Solamente por eso no puedo no dejar de dar una opinión, doy mi opinión desde mi corazón, desde mi alma. Estoy súper tranquila, me parece que está bien lo que está pasando, que es bueno lo que está pasando, porque para nuestra familia se cerraría un ciclo y por fin podríamos dar un paso después de 23 años poder no tener que estar siempre revolviendo y escarbando y eso. O sea, te parece que está bien, tienes una percepción positiva con respecto a la investigación que te hizo, pero ¿qué te pasa con respecto al tratamiento que le da la prensa y particularmente la prensa de espectáculos que está encima del tema? Obviamente por la importancia que revestía un artista de la talla de Gervasio. O sea, yo creo, mira, la verdad, en esta etapa, en lo que está pasando hoy, he tratado de no leer mucho, de no veo los reportajes y eso porque no me es agradable, no me hace bien, etc. Entonces, no sé bien cómo lo han tratado. Puedo decirte sí, hace tres meses atrás más o menos que también, me parece que de repente se van al chancho, por decirlo, de una manera más... Elegante. No sé si elegante o más vulgar también, pero sí, yo quizás lo que pido es respeto, que sean responsables con las cosas que informan, porque de repente igual, a pesar... O sea, creo que la prensa de repente no se acuerda del daño que puede haber hecho en su momento y que hoy en día no tienen por qué pagarlo ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos, ni... me parece que no... que hay que ser un poco más responsables. Hablando de sí.